Estamos en contacto con Alberto Martínez, secretario general del sindicato APROPOL, para charlar con nosotros. Primero, Alberto, antes que nada, bueno, muy buenas tardes y felicitaciones por este logro sindical de Ray Gambri Internacional, del cual formás parte y que nos va a explicar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te agradezco, Antonio, muy gentil de tu parte. Sí, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Bueno, nosotros en el año 2010, hubo un hecho muy importante acá en la ciudad de Rosario, el 13 de agosto del 2010, se lanza la idea, dentro de un congreso de la Federación Argentina que se estaba desarrollando acá, de la conformación a nivel regional, a nivel latinoamericano, de una organización que nucleara a otras de distintos países de América. Esto después, ese mismo año en Mar del Plata, se le da creación formal, el 15 de octubre, y se decide... la organización es la Confederación de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica. Y se le da inscripción, se decide dar la inscripción en Uruguay, donde están reconocidos los sindicatos de pleno derecho, por el Estado uruguayo, se funda, se le da partida de nacimiento, como decimos nosotros, y queda inscrito en el... en la hermana República Oriental del Uruguay. Bueno, a partir de ahí comienzan a darse distintos congresos en distintos lugares. El último fue el día 16 de septiembre pasado, hace unos días, en Lima, en Perú, y bueno, ahí se decide nombrarme un poco en reconocimiento de todo lo que ha hecho Propol, fundamentalmente, no es una cuestión personal, si bien está depositada en mi persona, es un reconocimiento a todos, como presidente vitalicio. Somos tres presidentes vitalicio. Hay otro argentino que es Miguel Reynoso, que es el secretario general de Apropoba, de Buenos Aires, que es donde se hizo el acto. El primer presidente que es Luis Clavijo, que es el secretario general del sindicato de Uruguay actualmente, y en el caso mío, o sea, somos tres que compartimos esa designación, que es un honor fundamentalmente. ¿Qué sentiste principalmente en el sentido de que vos aquí, en la ciudad de Rosario, fuiste profundamente denostado, bien digo, por ciertos sectores, criticado? Incluso se realizó una campaña contra vos, recuerdo, en circunstancias del paro del 2013, y también colaborando un poco con que nadie es profeta de su tierra, ¿no? Pero, a ver, es un galardón internacional que incluso hasta el mismo diario que en su momento fue uno de los más críticos de tu persona de funcionar, tuvo que reproducir como la capital, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿No era una suerte de revancha ganada? Sí, sí, fundamentalmente. Yo lo tomo como un reconocimiento institucional, porque no dejo de ver. Mirá, justo lo estábamos charlando recién acá, hasta hoy, con Miguel Cardoso, que es uno de los fundadores del gremio. Es un reconocimiento a la trayectoria de una institución, que con errores y virtudes marcó un rumbo, es decir, a nadie escapa que antes de apropor la cuestión sindical de la policía y los reclamos se conocían muy poco, prácticamente nada, y que esto fue lo que al poder le molestó, ¿no? Saber que el policía se compraba su uniforme, que se compraba las balas, que no tenía capacitación, descanso, jornada limitada de trabajo, que era denigrado en su condición de trabajador, de persona, que teníamos que pedir permiso para casarnos, que nos investigaban, que prácticamente no teníamos derechos electorales. Bueno, todo esto lo llevó al poder a que de alguna manera nos combatiera. Bueno, esto yo creo que ya es una etapa superada, esto se ha dado un paso del cual no se vuelve, y que lo estamos logrando, ¿no es cierto? Es un reconocimiento amplio, por eso te decía, lo depositan en mí, pero yo lo tomo como un logro colectivo, más que nada, ¿no? Lo veo por ese lado. Y en este sentido, ¿cómo están viendo la situación de la policía en la provincia de Santa Fe, también en este marco de campaña electoral que estamos viviendo, ¿no? A ver, una policía profundamente atravesada por la corrupción, ¿no? Uno escucha la noticia de la deputación, a ver, y se pone en el lugar del policía, el trabajador común, ¿cuál es el ejemplo que se baja? Digo, porque si el ejemplo es este, no, me parece que vamos mal, ¿no? Unos días vemos policías que caen enmarañados en la corrupción, casos de inseguridad, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo lo veis la situación? Sí, sí, una situación muy compleja, ¿viste? Porque, digamos, hechos que no ocurren, digamos, no salen a la luz en otros sectores porque no se investiga. Sí se da de una manera exhaustiva con la policía. ¿Está mal esto? No, no está mal. Lo que está mal es que no se investigue otros, digamos, focos de corrupción en otros sectores del Estado o dentro de la sociedad misma. Es decir, tampoco es el pato de la boda, digamos, de un problema que atraviesa diferentes sectores y distintos entes, digamos, en la sociedad. Vuelvo a insistir en esto. ¿Está mal? No, no está mal. Se tiene que investigar el derecho de corrupción. Pero en la policía y en otros sectores del Estado. Te digo por qué. Porque la policía tiene como referencia el nivel político, que es la que da la directiva. Y cuando vos ves que tenemos un ministro que nombra al hermano de 20 años para cobrar un sueldo de 60.000 pesos como asesor, es también parte de un hecho de corrupción. Cuando vos ves sobreprecios millonarios en la compra de elementos que lo maneja el Ministerio de Seguridad, también es corrupción. No digo que esto justifique, ¿no? No sé si me explico. Voy a mandar, Alberto, sobre este tema que vos lo publicaste, justamente lo introdujiste ahora, sobre el hermano de Puyaro. ¿Cómo se llama y cuánto cubre? Bueno, este es Juan, Juan Puyaro. Juan Ignacio Puyaro. Tiene 20 años, estudiante de primer año de la Universidad Tecnológica. Y bueno, pasa a ser uno de los más de 100 asesores que tiene el ministro Puyaro. Y va a cobrar 60.000 pesos por mes durante un año. ¿Ya está nombrado? Sí, sí, ya está nombrado. El decreto está publicado, no ha sido desmentido, no hay información oficial, no hay nada. Con lo cual, total veracidad, porque un ministro tan mediático como Puyaro, que sale hablando en todos los canales hasta del estado del tiempo, el pronóstico meteorológico, es obvio que si tuviera algo que decir, ya lo hubiese dicho. ¿O sea, figura como, para entenderlo, figura como arte, como asistente técnico, este muchacho? Claro, sí, 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 asesor. ¿Asistente técnico del Ministerio de Seguridad? Sí, 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 el Ministerio de Seguridad. Él y cuatro más. ¿Y si había otro hermano de Puyaro que estaba en otro cargo? Bueno, es el que maneja los negocios, es el que le maneja los negocios, que es Martín Puyaro, si no me equivoco, que es secretario de Técnica. ¿De Tecnología? Claro, sí, sí, le decimos Técnica genéricamente, de Tecnología, y bueno, son medios largos los nombres que le ponen, para, o sea, que es un secretario de Estado, está, viene el ministro, viene el secretario, el subsecretario, o los secretarios y los subsecretarios, ¿no? Todo eso, digamos, el andamiaje administrativo. Por eso te digo que es difícil pensar, o, digamos, la cuestión de la corrupción con estos parámetros, ¿no? No, más allá de que está bien que se investigue y no apañamos a nadie que esté en la senda indebida, que tenga que rindir cuenta, que rinda cuenta. Ahora, no se puede hacer, pregonar la moral con la bragueta abierta, tratando de ser lo más gráfico posible, ¿no? Como siempre decimos, el pescado se pudre por la cabeza. Obviamente. Esto no irá la comunicación porque se nos acaba el programa, pero muy drástico, como siempre, mucha suerte en este nuevo cargo que tenés a nivel latinoamericano, y muchas gracias por habernos atendido, como siempre. No, gracias a vos por la gentileza y el halago, gracias, es para reconocer a Propol en general. Te agradezco mucho. Bueno, así pasaba la palabra de Alberto Martínez. Gracias.